El viento sopa tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial docente Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar, algo fuera de mí Tú me hagas con el mar, ese bikini es fenomenal Cuando hay navidad que me pone a elevar Me pones mal a mí Acelerando mis latidos Y es que me gusta todo de ti De cuando tus paredes cual te he sido Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti El viento sopa tu cabello Ver matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial docente Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini es fenomenal No hay la verdad que me puede llevar Me pones mal a mí Acelerando mis latidos Y es que me gusta todo de ti De todas tus partes cual he sido Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Acelerando mis latidos Y es que me gusta todo de ti De todas tus partes cual he sido Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Y es que me gusta todo de ti Algo fuera de aquí Me pones mal a mí Y algo fuera de aquí Me pones mal a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.